¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y fue muy gracioso porque ella estaba escuchando atentamente todo lo que decía la chica. Al principio era más un podcast enfocado a la vida de ella, pero aún así me llamó la atención cómo mi mamá pudo escuchar algunos aspectos sobre el anime. Incluso mi mamá al principio no parecía muy convencida mientras la escuchaba porque incluso decía, no, que esa chica es inmadura porque centra su vida en algo tan trivial como esa cosa llamada anime. Entonces ahí fue cuando surgió el debate entre mi mamá y yo. De hecho, hay algunos aspectos que siempre me he dado cuenta, no solo en mi mamá sino en varios padres, que tienen cierto rechazo hacia el anime o cualquier caricatura en general, ni siquiera nada más a la animación oriental. Sino que también los padres tienen cierto rechazo hacia la animación occidental y de hecho, en mi opinión personal, yo creo que es en base a este rechazo a la animación occidental que tienen el rechazo a la animación oriental. Pero en principio creo que es más que todo por desconocimiento, como muchas cosas que son rechazadas a nivel mundial, que la gente las rechaza por no conocerlas, por no saber de qué trata, por simplemente juzgarlas sin darle una pequeña revisión sobre qué va o de qué trata. En este caso, luego de que escuchamos el podcast y de que mi mamá diera ese comentario, yo le intenté explicar un poco de qué iba el asunto. Sobre todo me afinqué en el hecho de que el anime realmente no es lo que uno consideraría infantil, o no en su mayoría. Si es cierto que hay algunos casos como Chinchán, Hamtaro, que son animes que muchos de nosotros conocemos y vimos en nuestra infancia, pero que estaban enfocados en principio a un público infantil. Es por eso que incluso los llegamos a ver nosotros, ya que fueron difundidos a otras partes del mundo porque eran enfocados a un público infantil y fueron colocados en canales infantiles. Pero lo que pasa con el anime es que es una cultura de ese país, una cultura japonesa, la cual actualmente no está enfocada al 100% a un público infantil. De hecho, mientras he hablado con mi mamá, le comentaba con algunos ejemplos de animes que a mí me gustan. Ella sabe que a ella me gusta el anime, no es ningún secreto que a mí me guste, solo que ella siempre ha mostrado como esa negación a comprender de qué va. En este caso, le di tres ejemplos. El primer ejemplo que le di fue de Mirai Nikki. ¿Por qué Mirai Nikki? Bueno, todos sabemos de qué va, o para los que no sepan de qué va, se los voy a explicar un poquito. No voy a tampoco dar muchos spoilers. Pero trata más que todo de un juego de supervivencia, ¿ok? Trata de un chico que en su teléfono suele escribir cosas que le pasan a su alrededor. Pero resulta que al hacer esto, está participando dentro de un juego de supervivencia que hace que ese diario que tiene en su teléfono lea el futuro de lo que escribe. En este caso, como él escribía sobre lo que le rodeaba, ahora podía ver el futuro de todo lo que le rodeaba. También conoce a otra chica llamada Juno, la cual es una psicópata. Vamos a resumirlo de esa manera. O para lo que es comúnmente llamado en el mundo friki, es una yandere. Ella escribe en su diario todo lo que le pasa a Yuki, ya que ella es una acosadora, pero exagerada de Yuki. Entonces, como también entra a este juego de supervivencia, todo lo que le pase a Yuki en el futuro lo puede ver en su diario. Es por eso más que todo que estos terminan juntos y terminan jugando juntos en este juego de supervivencia mientras tienen que asesinar a los otros miembros del juego. Aproveché y usé ese ejemplo con mi madre, ya que tuve que explicarle que no todo el anime está enfocado a un público infantil. Imagínense nada más un niño de 5 años que ve Mireniki, que ve toda la sangre que hay. Por supuesto no es el anime más sangriento, pero hay mucha sangre. Ve cómo se matan entre sí, ve cómo hay incluso suicidios colectivos y muchos otros aspectos que por lógica un niño no debe ver. De esta manera mi mamá entendió que hay algunas cosas del anime que realmente no deben ser vistas por cualquier miembro de la familia. El segundo ejemplo que yo le di fue más que todo un ejemplo para asociar. Yo le di el ejemplo de Boku no Hero. Boku no Hero efectivamente puede ser visto por menores de edad. Normal, es un shonen cualquiera, un shonen como Dragon Ball Z o Naruto, que podría estar fácilmente emitido en Cartoon Network, por poner cualquier ejemplo. Pero ¿qué sucede? Le di más una asociación hacia Marvel. ¿Por qué hacia Marvel? Bueno, sabemos que es una serie de superhéroes y es la manera que más podría hacer entender a mi mamá la relación que tiene esta categoría de anime con cualquier otra serie o cualquier película que ella ve. Mi mamá le encanta Marvel y sobre todo las películas de Marvel. Entonces aproveché como ese aspecto y traté de explicarle un poco. Boku no Hero es básicamente lo mismo que Marvel, una serie de superhéroes pero que en este caso profundiza más en la historia del protagonista y de los otros personajes y también lo ve desde el lado un poco más sentimental. Las series de Marvel no son tan sentimentales ya que su enfoque es simplemente las acciones que hacen los superhéroes y todo lo que sucede entre el villano y los superhéroes. Y por otra parte también le di un tercer ejemplo que fue el mismo ejemplo de Naruto. Ya que la chica estaba hablando sobre Naruto me pareció conveniente ya que también mi mamá ya había escuchado algo sobre Naruto. No sabía nada en cuanto a la trama pero sí conocía el nombre. Después de todo Naruto siempre ha sido una serie muy popular en todas partes del mundo así que ella más o menos sabía a qué me refería. Pero aproveché para contarle un poco sobre la trama de Naruto, sobre que trataba de un chico que era marginado, tenía un demonio dentro de él y quería convertirse en el hokage de su aldea. Obviamente tuve que explicarle qué es un hokage porque no entendió. Me dio esta gracia que mientras la chica hablaba mi mamá hasta me preguntaba ¿y quién es este personaje del que acaba de hablar? Porque hubo una parte que estaba hablando de Pain y mi mamá me dijo ¿y quién es Pain? Explícame un poco de él yo. ¿En serio? Y bueno tuve que explicarle un poco, aunque no sabía mucho porque realmente no he visto tanto a Naruto Shippuden. Sí más o menos sabía un poco de la trama de Pain porque realmente estoy muy espoileado sobre Naruto. Pero bueno, para no desviarme, le expliqué un poco de qué iba Naruto y al fin y al cabo Naruto aunque es una serie que está enfocada a todo público. Y nosotros lo vimos desde nuestra infancia como si fuera una caricatura normal o al menos yo cuando vi Naruto de pequeño yo no estaba consciente de que era anime. Aún así tenía una trama muy profunda que de alguna manera te hace reflexionar. Eso es lo que creo yo que convenció mi mamá de que el anime realmente no es una caricatura normal enfocada hacia un niño. Ahora, ¿por qué los padres realmente tienen ese prejuicio hacia el anime o otras caricaturas que realmente no conocen bien? Bueno, es muy fácil. Ellos están acostumbrados a que nosotros de niños viéramos cosas como Bob Esponja o cualquier otra serie así, no sé. No se me viene ahorita otra en la mente, pero pongamos de ejemplo Bob Esponja. Que bueno, yo realmente hay veces que me da por ver Bob Esponja, no les voy a negar. Pero es un ejemplo bueno, que es una serie completamente enfocada al público infantil. Y lo que pasa con los padres es que asocian cualquier tipo de animación con una animación como Bob Esponja. En este caso también tenemos ejemplos de animación occidental que tienen un enfoque más maduro. Pero que como están hechos al estilo de Bob Esponja, son mal vistos por los padres. Entonces, tenemos el caso de Hora de Aventura. Por si no lo saben, Hora de Aventura empezó siendo una serie normal, como si fuera una serie de puro relleno. Como son las series animadas que venían antes de la época de Hora de Aventura y las series posteriores. Pero luego empezó a desarrollarse con una trama muy profunda. Una trama incluso algo oscura. O al menos yo he visto algunos aspectos oscuros de esa trama. Que al final tuvo un desarrollo increíble y muchas personas la consideran la animación de la década. Por todo lo que creó esa serie. Empezando por las aventuras del niño y su perro. Y la verdad, el final de Hora de Aventura a mí me dejó helado. Me dio hasta ganas de llorar por todo lo profundo que fue. Además de que Hora de Aventura marcó el inicio de una década. Por así decirlo, porque fue inicio en la década. O mejor dicho, una generación de la animación. Porque gracias a Hora de Aventura salieron otras como Steven Universe. Star Wars son las fuerzas del mar. Aunque no hablemos del final, por favor. Porque yo también detesto ese final. Gravity Falls. Son series que tienen una historia, una trama importante. Que al fin y al cabo tienen un desarrollo. Y son expuestas de manera lineal. Volvamos al ejemplo de Bob Esponja. Bob Esponja no tiene una trama oficial. Realmente Bob Esponja es simplemente un... Cosas de la vida. Un gaje del oficio. ¿Por qué? Porque fácilmente Bob Esponja puede tener un episodio un día. Que trata sobre que va al crustáceo cascarudo. Y pasa algo con Calamardo. Pero el siguiente capítulo viene y tiene que vencer el Retritón en algo. En lo que sea. En una competencia que he decidido crear. Pero que el episodio después tampoco tiene ninguna relación. Son capítulos que realmente no hay una relación en contexto entre episodios. En cambio la animación que vino después de Hora de Aventura. La mayoría tenía un contexto lineal. Siempre tenía algo que ver el episodio anterior con el episodio anterior. Y el episodio anterior. Y al final era un conjunto de sucesos que había pasado. Gracias a todo lo que pasó en los episodios anteriores. Básicamente el anime sigue esta ley que es fundamental en mi opinión. Para que nosotros nos agarre una trama. Nos llame una trama y que queramos seguir viéndola. Otra cosa que a mí siempre me ha dado mucha curiosidad. Es que los padres también han visto anime. Muchos de nuestros padres. No digo todos porque puede que algunos no. Pero al menos en el caso de mi madre. Han visto anime al menos una u otra vez. ¿Por qué lo sé? Bueno, mi mamá era fanática de Candy Candy. Candy Candy comenzó siendo un manga. Que fue luego adaptado a su respectivo anime. Que trata sobre una chica huérfana. Además de que la trama Candy se enamora. Hay una trama de romance que es muy importante. Hay muchos aspectos que en Candy Candy había. Que en animes actuales hay. Yo no he visto Candy Candy nunca. A mí realmente nunca me ha llamado la atención. Ver animes demasiado antiguos. Debería. Así es, debería. Quizás lo hagan en algún momento. Si quiero hacer un podcast sobre esto. Pero el punto es que nuestros padres. O al menos la mayoría de los padres. Ya tenían una base en el anime. Solo que les pasaba lo mismo que nosotros. Cuando nosotros veíamos. Por así decirlo Naruto, Dragon Ball Z. Mi hermoso Iván, entre otros. Que no sabíamos que eran anime. O más bien no se separaban. Entre la animación occidental. Y la animación oriental. Ahora es que nosotros decimos. No, yo veo anime pero no veo caricaturas. O animación occidental. O personas al revés. Que ven, por así decirlo, Ladybug. Pero no ven Boku no Hero. Esta separación es lo que ha hecho que los padres tengan ciertos rechazos al anime. Incluso no es secreto para nadie que algunas personas han hecho ver el anime como, por ejemplo, Pokémon. Pokémon como algo malo. Algo que profana la mente de los pequeños. Pokémon decían en su tiempo que hacía que los niños les fueran fiel a Satán. Ese tipo de cosas. Cosas ridículas. Porque el fin y al cabo es animación. Que es como que digas que hago de esponja. Hace que quieras vivir bajo el agua. Es algo así tan ridículo como eso. Pero bueno, el punto es que sucedió y ya no había nada que hacer. Ya los padres tenían esa dogmatización en la mente de que el anime no era bueno. Por otra parte, sí es cierto que hay algunas series animadas. Más que todo occidentales que no generan ninguna trama interesante. Que su objetivo es ser básicamente como un bubo esponja. Simplemente ser una serie graciosa que llame la atención de los niños. Sin embargo, también eso hace que los padres que vean a sus hijos actualmente viendo ese tipo de series. Puede que vuelva a pasar lo mismo. Que asocien cualquier otra serie animada con esas series que no tienen una trama fundamental. En cambio, yo creo que si los padres se dieran el tiempo en poder conocer todas las otras series animadas. Y lo profundas e incluso también las enseñanzas que pueden dar algunas de ellas. Podrían incluso incitar a sus hijos a ver un poco más estas series animadas. Por ejemplo, en Steven Universe, una de las enseñanzas principales es el de la aceptación. En Steven Universe no es secreto para nadie que uno de los objetivos es que se abriera un poco más la mente en cuanto a las relaciones homosexuales. Lo cual a mí me pareció muy bien. Ya que ven de estas relaciones como algo normal que sucede en la vida de las Crystal Gems. Aparte de que también se profundiza en el concepto de la familia en esta serie. Hay un anime que a mí en lo personal, cuando yo tenga hijos, me gustaría que mis hijos lo vieran. Se llama en inglés Time Travel Girl. No lo digo en japonés porque es muy complicado, ¿vale? Bueno, Time Travel Girl es un anime que me parece súper interesante y súper educativo. Trata sobre una chica que viaja en el tiempo con ayuda de una máquina que hizo su padre. Pero viaja a tiempos especiales, a momentos en el tiempo súper específicos, donde conoce a científicos importantes. Científicos como Tesla, Benjamin Franklin, Thomas Edison, Graham Bell. Gente que hizo cosas importantes y durante este anime, en cada episodio, te enseña cosas sobre la historia de la ciencia. Sobre cómo se crearon elementos importantes que actualmente utilizamos, como el teléfono, la bombilla. También en uno de los episodios, la protagonista ayuda a hacer entender cómo la tierra realmente es redonda y no es plana. Y muchas otras cosas que a mí me encantó la serie por eso mismo, porque tiene un aspecto tan interesante y tan didáctico, pero que a la vez no es aburrido. Porque es un anime de comedia, más que todo, pero que busca enseñarte cosas y aspectos importantes de la historia. De este tipo de animes hay muchos. Muchos animes que te intentan enseñar muchísimas cosas. Actualmente en emisión hay uno que, aunque no es el enfoque principal, también es algo interesante. Es un anime, no me acuerdo el nombre ahora, de dos científicos, que una admite que está enamorada del otro, pero ambos intentan descubrir por qué es que está enamorado, si realmente está enamorada, utilizando la ciencia. Es decir, calculan todos los aspectos posibles, calculan su ritmo cardíaco, calculan sus interacciones, calculan todo. Todo, absolutamente todo, y lo ven desde el punto científico. Lo cual también es interesante, porque uno se puede pensar, entonces, ¿por qué yo estoy enamorado? ¿O por qué realmente yo siento mariposas en el estómago cuando estoy enamorado? ¿Será algo científico? Es algo que muchas personas siempre piensan cuando sienten cosas nuevas. Cuando ven algo que desconocen. El punto de todo esto es que hay muchas cosas que puedas aprender del anime o cualquier animación occidental, solo que los padres, como se cierran a la idea de que básicamente atrofien la mente de sus hijos, estas caricaturas, estas animaciones, pues no quieren que los vean. Yo creo que a los padres, o al menos las televisoras, deberían permitir que haya otro tipo de contenido en la televisión. Contenido que puedan ver sus hijos y que de alguna manera les enseñen cosas, como es el caso de estos animes que comenté. O que al menos los padres tengan la oportunidad de ver estas otras series que pueden estar enfocadas de otra manera y dejen enseñanzas a sus hijos. Si tú que estás escuchando eres padre y justamente entraste para saber qué pasa con el anime, te doy la sugerencia de que acompañas a tu hijo a ver cualquier tipo de serie que él vea. Por ejemplo, Hora de Aventura, Steven Universe. Si es anime, aún mucho mejor. Dile a tu hijo que quieres ver anime con él, que quieres ver algún anime. Tu hijo seguro va a mostrarte uno que seguro te va a interesar. Por ejemplo, estoy seguro que puede interesarte Boku no Hero, te puede interesar Naruto. Hay muchos animes que estoy seguro que te gustaría incluso a ti ver con tu hijo. Dale la oportunidad a tu hijo de mostrarte su mundo para que tú lo entiendas y veas que no todo lo que se ve en la televisión es basura. Hay muchas cosas que de verdad vale la pena ver y estoy seguro que incluso a ti como padre te puede gustar y terminarás enganchado. Porque conozco padres que terminan enganchados en las mismas series que su hijo por la magnífica trama. Así que dale la oportunidad para que de esta manera puedan disfrutar juntos de una pasión que quién sabe si no la tienes descubierta, quién sabe si al final termina gustando también a ti el anime y terminan compartiendo el mismo gusto. Sería muy gracioso, pero conozco casos que son así. Y si tú eres ese hijo que quieres entender a tu padre que lo que estás viendo no es basura, háblele un poco sobre la trama de esa serie que estás viendo. Muéstrale cuál es la serie que te enfoca a ti o que te gusta ver y que realmente sabes que tu padre va a entender que es una trama muy buena. Es que incluso las series en Netflix si fueran animadas y con la misma trama y fueran creadas en Japón serían animes cualquiera. Porque tienen tramas buenas que son representadas de manera correcta a base de una animación. En ese caso, si un anime realmente no fuera anime, sino que fuera actuada por personas y fuera a publicar Netflix, estoy seguro que muchos padres la verían y les encantaría. ¿Por qué? Porque no está hecho a base de dibujos animados. El prejuicio, y en resumen, el prejuicio de todo este asunto es que los dibujos animados son vistos como infantiles e inmaduros independientemente de qué se trate la trama. Y ese es el error que muchas personas cometen al momento de ver cualquier tipo de serie. Bueno, ya llevamos 20 minutos y creo que está bien por hoy. Siempre voy a tratar de que duren solamente 20 minutos cada podcast para así no saturarme de temas y poder tener otros temas en otros podcasts. Y de todas maneras, si quieren ustedes decirme algún tema del que quieren que hable pueden hacerlo tanto en mi Instagram como en mi Twitter. Pueden escribirme en cualquiera de las dos redes sociales porque yo siempre respondo todo lo que me dicen. Muy bien, creo que eso ha sido todo. Gracias por haberme escuchado el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho esta sección. Y ya nos veremos entonces el próximo viernes. Sin más nada que decir ni silbar, FreeCarmin se despide sin nada más. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.